Me voy muy satisfecho por la gestión, son cinco años que he trabajado en el MEF. Estamos aquí en un asistido de Exitosa en estos momentos con el ex ministro de Economía, el señor Alex Contreras. Señor Contreras, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pedro, buenas noches y por intermedio tuyo saludar a todo el público de Exitosa. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero partir con esta información que se hizo oficial el día de hoy desde el Instituto Nacional de Estadísticas, en la que se confirma que el 2023 ha sido terrible para la economía peruana. Hemos bajado 0.55%. ¿Cómo tomo usted esa información? Sin duda el 2023 fue un año complejo, por todo lo que pasó, fenómenos naturales, fenómenos sociales, pero la intervención sin duda del gobierno permitió amortiguar el impacto. ¿Realmente existe que se amortiguó? Sin duda pudo haber sido peor. Sin la intervención del gobierno tranquilamente hubiéramos hablado de una caída de más de dos puntos probablemente del PBI. Igual menos 0.55% no es un número positivo para la economía, pero la parte, digamos, el comentario positivo, valga la redundancia, es que ya enero a febrero son números distintos, completamente. Enero ya hay una recuperación, estoy convencido, al menos eso es lo que muestran todos los indicadores de que va a ser positivo, con gusto de venir a un mes cuando esto lo publique el INEI, y en febrero también está avanzando a buen ritmo. Entonces la parte positiva es que lo peor ya pasó y han habido muchos factores que no controlamos. Pero no es lo mismo que dijo usted en junio pasado cuando mencionó que julio comenzaba la recuperación económica y terminamos peor. Hay factores, cuando uno proyecta, tú partes de algunos supuestos, y por ejemplo nadie asumía la persistencia del fenómeno del niño a lo largo de todo el año, con temperaturas absolutamente atípicas, de las tres más altas en la historia, no hubo temporada de pesca. Costó mucho la conflictividad social. El tema de la confianza, si bien es cierto, se recuperó, pero no al nivel que hubiera ayudado a la recuperación. Pero la parte positiva es que ya, digamos, hemos salido enero, febrero, muestra. Siempre hay que ver con cuidado los números. Y es siempre positivo. Yo saludo eso a hablar con especialistas. Uno dice, cayó diciembre, pero diciembre del año pasado la temporada de pesca fue muy buena. Pero cuando se ve la descomposición, el PBI primario y no primario, de repente para los ciudadanos, básicamente minería, agro y pesca, y el resto de sectores, construcción, manufactura, comercio y servicios, a eso se le llama PBI no primario, ha crecido después de muchos meses. Entonces, lo que vemos... No hablemos de estadísticas que a la gente la podemos marear. Porque la gente lo que quiere saber es el por qué la economía ha sido tan desastrosa el año que ha pasado. Porque durante mucho tiempo la gente ha sobrevivido en el país luego de la pandemia. Hay que reconocer primero los avances. El 2023 ha tenido, digamos, factores negativos y positivos. Uno, la reducción significativa de la inflación. Eso sin duda va en favor de las familias. Dos, la recuperación que estoy hablando. La crisis sin la intervención del gobierno pudo haber sido peor. Se amortiguó el impacto. Es cierto, hubo una caída. Y para el ciudadano de pie, como dices, la parte positiva es que va a haber una recuperación importante del empleo. Eso es al menos... Ya lo digo personalmente, ya no nombre el gobierno como es ministro. Bueno, pero tristemente, usted ha sido ministro de Economía en este periodo. No lo digo triste por usted, sino tristemente para el gobierno. Al parecer el manejo económico del gobierno del presidente Castillo en su momento ha sido mejor que el manejo del gobierno de Irán Morbarte. Ese es el problema, cuando se parte de números amplios y no se conoce la magnitud de... Cuando comparas de manera gruesa dos años completamente diferentes. No, el 22, por ejemplo, o el Perú tuvo mayor recaudación tributaria que el gobierno del presidente de Irán Morbarte. El año 2022 todavía había comoditis altos. El año 2022 no había shocks importantes. No hubo fenómeno del niño. Hubo la mejor temporada de pesca después de muchos años. Hubo una crisis de fertilizantes, sí, pero al final todo el impacto de los factores que influyeron en el 2022 se vieron reflejados en el 2023, sumados a eventos nuevos. Por eso hacer esas comparaciones generales, digamos, amplias, no es correcto. No es correcto porque te lleva justamente a conclusiones erróneas. ¿Y no ha sido también incorrecto el hecho que usted como ministro de Economía no haya reconocido a tiempo que la economía estaba mal? A ver, ¿qué es lo que puede hacer un ministerio de Economía en un escenario complejo? Sincer a la cifra primero. La principal respuesta es reaccionar anticipadamente. Nosotros, antes de que empezara el 2023, sabiendo lo que se podía venir, lanzamos el plan Compuche Perú. Y lo continuamos ampliando en abril. Pero que no funcionó. En octubre. Nuevamente, es como, por ejemplo, si yo no podría hablar de medicina porque no soy médico. Entonces, yo sí puedo hablar de economía porque soy académico, me he preparado de economía. Entonces, si tú dices Compuche Perú no funcionó, ¿por qué no funcionó? Te preguntaría. Le pregunto a usted, ¿por qué no funcionó? El plan Compuche Perú funcionó. ¿Funcionó? Es el plan, yo diría, más exitoso de los últimos años con una ejecución. El plan que se ha ejecutado más rápido y que ha permitido amortiguar. Lo pongo con un ejemplo sencillo. La economía impicada en el 2022. Recuerda que esta gestión partió con un golpe de Estado, o sea, con un quiebre del orden constitucional. Con mucha desconfianza. Era un avión que caía y lo que hicimos fue un aterrizaje suave. Y ahora lo que vemos para el 2024 es que la economía imprese a despegar. Y por eso, yo aprovecho, agradezco mucho, exitosa esta entrevista, porque me permite decir, hay gente que está hablando, no, que la recesión continúa. Y el dato que ha publicado el INDI es el dato de diciembre. Sí, eso es cierto. Entonces, uno tiene que informarse. Un médico no te puede decir, oye, tú tienes esta enfermedad con las pruebas que te hizo hace dos años o hace dos meses. Te toma en la misma semana el análisis de sangre igual. Cuando haces un diagnóstico de la economía, tienes que ver justamente los últimos datos. Y los últimos datos son completamente diferentes. Ya, yo le pongo el contexto real de lo que como ciudadanos vemos. Así es. Usted ve en las cifras, yo veo como ciudadano. Bueno, la política fue un desastre en 2022, pero la economía en cifras fue mejor que en 2023. Por factores externos y porque no hubo la magnitud de shocks que hubo este año. Imagínate. Y usted se lo contrario, perdón. Usted no dice que la economía o que el plan con Punche Perú sí funcionó, pero diversos economistas nos han dicho que no funcionó, que ha fracasado. Yo encantado de debatir realmente con cualquier economista. Por ejemplo, tres puntos que podríamos destacar el plan con Punche Perú. Te lo comento. Uno, primera vez en año de cambios de gobiernos subnacionales donde la inversión pública crece. La inversión pública creció. Segundo lugar, amortiguar la inflación costó. O sea, cuando asumí la cartera de economía la inflación estaba en 9%. Ahora en cuanto está la inflación, el último dato al cierre de enero, 3%. Yo le digo otra cifra. Yo le digo otra cifra. La inversión pública, según Contraloría, a junio de 2023 estaba con obras paralizadas por encima de 24 mil millones de soles. A diciembre de 2023, esos 24 mil se incrementaron a 26 mil millones de soles el valor de obras paralizadas. ¿Dónde está la inversión pública que funcionó? Obras paralizadas son obras que tienen problemas con contratos. Al final lo que tú buscas es... Pero es inversión pública. Es inversión pública, pero que no se contabiliza justamente porque están paralizadas. Entonces, lo que yo te estoy hablando es el movimiento que ha generado las obras que no están paralizadas, que es un crecimiento de 8%, lo pueden ver. La reacción yo creo que fue oportuna. Y otro tema también, este es muy especializado, que hay límites al gasto que te impone la propia ley. Incluso hubo un desvío del déficit fiscal justamente por el esfuerzo de tratar de mejorar la situación económica. Sin duda, ha sido un año complicado, pero la parte positiva es que se han sembrado condiciones para la recuperación. Y por eso, esos heraldos negros que hablan de los mensajes negativos en general, que todo está mal de realidad, la data de enero y de febrero es contundente. Y eso, de cara a tu preocupación, es muy positivo para la población. Porque cuando hay crecimiento, hay generación de empleo. Y algo importante es, no sirve de mucho si hay crecimiento con inflación alta. Estamos empezando el año con crecimiento y con inflación baja. Yo encantado de venir a la quincena del próximo mes, hablar justamente de los datos de enero, que son los últimos datos disponibles y de los que la gente debería discutir. Ya, pero si hablamos de generación de empleo, el propio INEI mencionó hoy día que la tasa de desempleo aumentó casi 1% en lo que fue el 2023. Ese es el tema. Y fue en su periodo. Hay que verlo de manera amplia. Por ejemplo, el empleo formal, a pesar de que hubo lo que pasó en la economía, nunca dejó de crecer. Entonces, ese es un elemento positivo. La tasa de desempleo, en el caso del Perú, no es informativo por una razón sencilla. La gente tiene que trabajar. Y si no encuentra trabajo, lo que hace es, básicamente, se crea su propio trabajo. Por esa razón, es que la informalidad es bastante alta. Los últimos datos de informalidad laboral más bien muestran que esta se ha moderado. Pero, digamos como balance. O sea, ¿qué le queda al ciudadano? Ha sido un año duro. Ha costado a todos. Pero lo peor ya pasó. Estoy hablando con data de enero y lo que va a deferir. Lo peor ya pasó. Hay un proceso de recuperación, de expansión, que va a generar, que va a redundar en un mayor bienestar para los ciudadanos. Yo le pregunto algo. Y le pregunto como, no como exministro, le pregunto como ser humano. ¿Le cuesta reconocer los errores de su gestión como ministro de Economía? No, sin duda hay errores. Creo que… Por ejemplo, a ver, le pedí tres puntos del puncho en Perú que haya funcionado. Ahora le pregunto tres errores que haya cometido. Y que pueda reconocerlo. Por ejemplo, el tema de la tramitología creo que se pudo hacer más. Tres, uno. Dos, yo creo que es un tema de la gestión, pero fue un año complicado, el plantear la reforma política. Eso es, sin duda, algo que no se debe postergar. Tres, sin duda puedes hacer las cosas mucho más rápido. Siempre hay oportunidades de mejora en general para todos. O sea, no… Es difícil, la verdad, que cometí este error. Tres errores, tres acertos. O sea, tampoco encuentran muchos errores ustedes. Tienen que hacer un balance. Es como que yo te pregunto, ¿qué errores has tenido este año? Muchísimos. Muchísimos. Mencioname los tres. Pero no estamos hablando de mí, hablamos de usted. Por eso te digo. Sí, es que si yo le respondo, se me está invirtiendo los roles en la entrevista. No, lo que pasa es que lo que intento mostrarte es que es muy subjetivo. Algo como Ministro de Economía que haya dicho, carambas, aquí la fregué. Tú me has dicho como Ministro, a ver, uno se queda, yo me quedo con el esfuerzo desplegado. El tema de la tramitología creo que se pudo haber hecho algo más, sin duda. El tema de pensiones, la reforma, se pudo haber enviado antes y quizás ya estaría aprobada. Entonces, siempre hay… Es imposible decir que uno no ha cometido errores. Siempre la acción solamente comete errores, o solamente no comete errores quien no hace nada. Quien actúa de manera activa, busca cambios, busca generar, digamos, mejoras en la población. La acción puede generar errores y sin duda han habido errores y hemos tratado de corregirlos y hemos tratado también de aceptarlos. O sea, es normal, es humano. ¿Petro Perú es un pasivo fuerte para el país? Sin duda, Petro Perú es un tema complejo por la naturaleza de la situación. Y aún no es una empresa que ha generado pérdidas muy grandes y que está en una situación, ya lo han dicho las mismas calificadoras de riesgo, que es una situación, yo diría, de mucho cuidado. Pregunta concreta. ¿Petro Perú pertenece a los peruanos porque su pasivo sobrepasa los 7 mil millones de dólares? ¿Pertenece a los peruanos aún o ya pertenece a los acreedores? En general hay que ver todo, la composición de los activos. Los activos son activos peruanos. Evidentemente hay una deuda que atender. Acá, lo más importante... La deuda casi triplica los activos, entiendo. Depende de la capacidad de generación del negocio. Cuando tú tienes un negocio y ese negocio puede generar los flujos positivos para atender tu deuda, ahí, digamos, el tema está en cómo extender el plazo de la deuda y cómo generar condiciones para el repago. Pero en esa situación, ¿ha llegado el momento de liquidar Petro Perú? Yo diría que es muy pronto, ya es algo que le corresponde, yo ya no podría responder esa pregunta, es algo que le corresponde a la nueva gestión. ¿Qué plantea usted como ministro? De economía, al nuevo ministro de Energía y Minas. Yo como ministro de Economía nosotros primero planteamos la necesidad de un cambio en la gobernanza, una reestructuración del directorio, una reestructuración de la propia empresa. Cuando una empresa genera pérdidas, lo lógico y lo urgente es modular el gasto, ajustar el gasto, tratar de optimizar. Y eso, digamos, quedó, hay una propuesta que se dejó y ya que estoy convencido que el nuevo ministro de Economía y el nuevo ministro de Energía y Minas se evaluarán y tomarán la mejor decisión. Pero Petro Perú aún necesita inyección económica. Sí, sí, sí. ¿Y lo tienen que dar? Eso es lo que en su momento se dijo, es que no se iba a capitalizar la empresa, es decir, que no se iba a poner cash, pero que se le iba a dar, por ejemplo, algún apoyo en el sentido de garantías para que la empresa pueda funcionar. El tema puntual es la rentabilidad del negocio. ¿El negocio es sostenible en el largo plazo o no? La información que yo tenía hasta el momento en que era ministro es que la empresa podría ser sostenible. Entonces, sobre la base de eso, ya las nuevas autoridades tendrán que tomar la mejor decisión, como tú lo has dicho, y es cierto, pensando en los peruanos. Una pregunta final, señor Contreras. ¿Cómo considera usted, o cómo lo toma usted cuando mencionan que su persona ha sido el perio ministro de Economía de los últimos tiempos? Mire, yo el día de hoy, por ejemplo, he tenido la despedida del Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido una despedida muy positiva. Bueno, ahí son los trabajadores, pero la gente no piensa lo mismo. Yo trabajo en realidad para el país. O sea, lo que digan o no, yo respetaré siempre la opinión de cada ciudadano. Al final, los números, las acciones son las que hablan. Y en realidad, yo creo que es muy, diría hasta subjetivo hacer una evaluación sobre la base de información sesgada, sin considerar todos los elementos, el contexto. Y lo que yo he visto, Pedro, y es algo real, es que mucha gente hace análisis sin ser expertos en economía, porque la economía es una ciencia amplia, hacen análisis gruesos que no llevan a la conclusión de esa razón. Yo me voy muy satisfecho por la gestión, son cinco años que he trabajado en el MEF, me ha tocado liderar la respuesta frente a la pandemia, la guerra comercial, Estados Unidos, China, la inflación en el 2021, y ahora como ministro, me tocó enfrentar este año terrible, que fue la conflictividad social. Entonces, yo hago un balance en general, más allá del resultado del PBI, de las acciones que se hicieron. Y se hicieron, yo creo que muchas cosas, sin duda. Por ejemplo, hace muchos años, ninguna persona, yo cuando preguntaba a Ciudadanos, hablaba de algún plan de gobierno, no que recuerden. Y el tema con Puncho de Perú es algo que ha calado mucho, que ha sido criticado también, y yo encantado, he tratado de explicar. Pero nuevamente, lo peor ya pasó, estamos en un escenario más positivo, pero para mirar hacia adelante como país, sin lugar a dudas tenemos que nuevamente replantear el tema político. ¿Y no le afecta cuando dicen que lo mejor que haya pasado es que usted ya salió de la cartera? Mira, yo soy una persona fuerte, soy una persona honorable, respetuosa en general de las opiniones, soy un técnico que se ha formado, soy una persona que tiene mucha experiencia. Tengo 42 años, pero he trabajado en el Banco Central. Soy un académico, he dictado en más de, yo diría, ocho universidades. Entonces, lo que digan personas que no me conocen, yo siempre respetaré la opinión de los ciudadanos, pero lo que importa, digamos, es la evaluación que yo tenga de mi trabajo y de las personas que conocen. Yo le quería preguntar, señor Contreras, respecto a cómo visiona la economía este 2024, y queremos aprovechar su parte técnica, como tantos otros ex ministros de economía, ahora salen y opinan y critican, cuestionan hasta las recetas. Para este 2024, usted ha mencionado en su condición de ministro en su momento que vamos a crecer a 3%, pero también nos han dicho lo mismo el año pasado y otros ministros en años anteriores, y no hemos crecido como tal. ¿Usted cree que esos 3% realmente se pueda lograr este 2024? Cuando se hacen proyecciones, usualmente estas están sujetas a, a veces hay errores de predicción, a veces aciertas, a veces te desvías hacia abajo o hacia arriba, pero lo que yo veo ya, lo digo de manera personal, ya no como representante, lo digo ahora como ex ministro, es que hay condiciones importantes para una recuperación. Primero porque los factores que afectaron a la economía el año pasado no están. Un gran riesgo para la economía era el niño, vemos las temperaturas que ya se están corrigiendo, arrancamos el año sin conflictividad social, esto es importante. Hay un impulso que viene ya del año pasado de las medidas de la inversión pública, la inversión pública creció a 133%, la tasa más alta, incluso cuando se ve como nivel, mucho más alto del esperado, hay un año de experiencia de las autoridades subnacionales, entonces el 3% es perfectamente viable, lo que yo espero, lo digo de manera individual, es que las agencias que hacen proyecciones van a terminar elevando al alza estas proyecciones. Evidentemente siempre hay una posibilidad de desvíos en la proyección, pero eso se va corrigiendo. ¿Pero cuáles van a ser esos pilares de la economía que van a permitir esa recuperación? Por ejemplo, uno, la normalización de las condiciones del niño, eso va a impactar favorablemente en la pesca, en el agro, ahí tienes dos sectores que cayeron este 2023 y que van a crecer en el 2024, el sector construcción que había caído la mayor parte del año, está arrancando este año con tasa positiva, al menos en enero, eso es lo que se ve, lo mismo con servicios y con comercio. En economía, el PBI que publica el INEI se publica con un rezado de 45 días, es pasado. Entonces lo que suelen hacer los economistas es ver los últimos indicadores que se aproximan, el consumo de electricidad, cómo van las compras que se hacen del exterior, cómo van las exportaciones, y esos indicadores muestran efectivamente que ya se ha dado el giro, el cambio, y por eso Pedro te decía la necesidad de que quien hable, hable con los últimos números. Un médico no te puede hacer una prueba con resultados de hace dos o tres semanas, o hace dos meses, tiene que ver con los últimos números. He venido con esos últimos números y muestran que efectivamente ya lo peor ya pasó. Y si usted ha sido el ministro que tuvo que soportar guerra, guerra comercial, el tema Medio Oriente, que también tenemos esos estratégicos, el aspecto del clima, ¿por qué la presidenta lo sacó? Mira, la presidenta tiene, primero... Porque usted ha sido una especie de parachoque de ella. Primero yo he estado cinco años ya en el Ministerio de Economía, como director general de Política Macro, me tocó ser viceministro, yo era ministro, como ministro ya tenía 14 meses, más de un año, creo que hace seis ministros no se observaba tanto, y siempre, ya cuando uno pasa de viceministro a ministro ya el cargo es político, y en ese sentido también en política los recambios son importantes, de cara justamente a lo que tú mencionabas, la población, sus expectativas, lo que esperan, y en ese sentido yo me he ido contento, me he ido agradecido por la posibilidad. Pero la pregunta no es esa, ¿por qué le sacó la presidenta si usted ha sido un soporte técnico, como se nos está mencionando, que ha sido en momentos tan críticos del gobierno? La presidenta toma sus propias decisiones, la presidenta es la... ¿Fue un cortafuegos para ella? Es la... personifica a la nación según nuestra constitución, entonces sus decisiones y sus motivos se respetan. ¿No le pregunto? Porque así funciona. ¿No le pregunto? No, yo había conversado previamente con la presidenta, y sí, yo como en mi rol ya de más de político que de técnico, yo sí consideraba la necesidad de también refrescar, siempre, y esto es algo importante, los nuevos ministros vienen con nuevas ideas. ¿Usted quería dar un paso al costado? Nuevos aportes. Ya no, las decisiones individuales pasadas no son relevantes, yo lo he dicho, yo soy un patriota, quiero mucho a mi país, desde que era cachimbo de la uni quería trabajar en el sector público, y me voy con esa satisfacción, y yo siempre voy a estar a la orden para servir a mi país en lo que me necesite. Yo soy, me he formado en el sector público, y para mí ha sido una grandiosa experiencia estos cinco años en el Ministerio de Economía y Finanzas, creo que he contribuido a mi país, y se puede hacer esta contribución tanto fuera como dentro del Ministerio de Economía, y por eso estoy aquí, para darle este mensaje de tranquilidad a la población. Hay una frase así, yo recuerdo, de George Bernard Shaw, sobre, por ejemplo, el optimismo y el pesimismo, y él decía algo muy importante, que ambos son buenos, porque los optimistas son los que inventan los aviones, y los pesimistas son los que inventan los paracaídas. Entonces, yo he venido a dar la dosis de optimismo basada en los datos. Pero falta el realismo. Mi visión de académico también, mi visión de académico, y es una visión realista también, porque mucha gente, no especializada, Pedro, habla así como estás hablando, que toma datos gruesos, es como, por ejemplo, yo intenté hablar del corazón, no podría, porque no conozco. Ya, ese comentario me va a seguir hacia otro punto. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a un mercado? Yo compro... ¿Hace mercado su kilo de papa, su kilo de carne, la plancha de huevo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue al mercado? Yo tomo mi... Como lo dije una vez en Nicolás Lucar... No sé, sí, mentira. Tomo mi quinoa todos los días. No cocino porque no me da tiempo. Sí, 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 pero toma quinoa no es ese mercado, puede ser el contrario. ¿Por qué? Precisamente porque no tenía tiempo para preparar mi desayuno. Entonces, agarraba, me compraba mi pan arrebozado, mi palpante... La gente que sí tenía el tiempo para ese mercado sufría con la situación económica y no se basaba en los datos gruesos de macroeconomía que los exministros u otros técnicos no decían, sino que la gente de a pie sufría con la realidad económica día a día, con la variabilidad de los precios y la plata que no te alcanzaba. Y por eso yo voy a mencionar hablando que la inflación se redujo de 9% a 3%. Y eso impacta en los hogares, sin duda. El precio del pollo llegó a niveles altísimos, se ha corregido. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el precio del limón. El precio de la papa más o menos ha subido un poquito en las últimas semanas. El precio del huevo, por ejemplo, en el momento de la gripe había, estaba carísimo, ya volvió a bajar. ¿Y usted no se arrepiente de haber dicho si no tienes para comprar limones ese ceviche, haz tu lomo saltado? Yo pedí disculpas a la población porque fue una respuesta de economista. Es decir, porque los economistas hablan del efecto sustitución. Pero que desconocía de la realidad. Cuando se carece un bien, yo... La cebolla estaba cara. Ese es el tema, que la gente cree que tiene legitimidad porque yo he estudiado en colegio nacional, primaria, secundaria, en provincias, en Tarma. Mi jardín dice en el Jardín 202 de Tarma. He estudiado en una universidad nacional. Mira, en el contexto que usted mencionó, la comparación del ceviche y el lomo saltado, la cebolla estaba cara y había escasez de tomate. ¿Ahí se da cuenta cuando no se pisa el mercado? Ese es el tema. O sea, difícilmente cuando tú tienes la tarea, yo a veces como ministro ni tenía tiempo a veces para almorzar o comía a veces muy tarde en la noche porque justamente cuando uno está chambeando no tiene tiempo para hacer otras cosas. Es un sacrificio. Y desconoce la realidad. La labor pública. Ese es el tema, que tú crees que solo por ir a un mercado conoces la realidad. Y no es cierto porque cuando eres ministro de Economía también tienes que ver la dinámica de los precios. Yo tenía en ese momento un reporte diario de cómo estaban los precios del pollo, el precio del limón, si había abastecimiento. No, son variables claves que sí se monitorean. Pero la realidad está en la calle. Y la realidad está en la calle, que también la conozco. Tengo tanta calle como tú, Pedro, encantado. Así que te invito a mi barrio cualquier día. Cualquier día hacemos entonces mercado conjuntamente. Hagamos un mercado, Pedro. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Un gusto siempre a la población. También mostrarle mi agradecimiento. Creo que el 2023 fue un año duro para todos los peruanos. Pero se han sembrado las condiciones para una recuperación importante y con gusto. Yo lo digo acá, Pedro, si hay la posibilidad de venir en un mes. Y veamos los números que muestran de enero. Perfecto. Encantado por la entrevista. Quedamos para ver cuál es la situación que nos reporta INEI dentro de un mes. Efectivamente. Respecto a cómo estamos en el trato hecho. Quedamos entonces. Un chifa. En un mes. Si se cumple lo que he dicho. A ver, vamos. Vamos. Vamos al chifa. Ojalá que no suba de precio.